El primer Nutella café de Estados Unidos abrió sus puertas en el centro de Chicago con más de 400 clientes ya esperando. Este es el primer establecimiento autónomo propiedad de Ferrero con platillos que incluyen baguettes a la parrilla, avellanas frescas tostadas, helados y algunas especialidades italianas. Algunos amantes de la muy popular Nutella llegaron al lugar antes de las 5 de la mañana. La Nutella fue creada en Italia y debutó en Estados Unidos en 1983 y su fama se ha extendido a cerca de 160 países. Con información de la oficina en Chicago, Estados Unidos, Noticias Xinhua.